Wow, después de haber hecho manga voy a hacer cartones Y no he hecho a Timmy Turner de Los Padrinos de México Quizás no sea de mi grado, no he hecho Son caricaturas y igual hay que los sí que les gusta Por ello voy a hacer Sí, y a toda la banda de Los Padrinos de México Ok, Timmy Turner Ok, Timmy Turner